Ernie DJ Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Dice, dice Dice, dice Dice, dice Dice, dice Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita que este ritmo excita, para la colita y para 돌아, predileta Para la colita y para 레 chamakita que me esta contando Entro a los discos y del xc República Star Mind Dana e Strucj hablo Seguro que voy para allá Si ella me llama, mi yo no me quedó atras Tú sabes lo que doy, la liga matando No es por nada, pero lo que estoy paseando No tengo la culpa, si ella me está tirando Y pa' primar la tuya, si ella me está coqueteando Ese, ese Ese, ese Ese, ese Ese, ese